Y te beso la botita, me gusta besarte toda, y decirte mollecita Por eso es que yo me canto, y te beso la botita Me gusta besarte toda, y decirte mollecita Uy, 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 ya por aquí, mi carita Me gusta besarte toda, y decirte mollecita 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 y y y y y y y no 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 y 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